Tú me dejaste caer Me fallaste, abusaste, vacilaste, ella me revivió Me dejaste, te burlaste, ahora es tarde, ella me rescató Limpió mis heridas a tiempo, está roto con mi sufrimiento Por más que me llore no pienso, con esa nena que me dice Llora nena, llora, llora, viste más como son las cosas Llora nena, llora, llora, dime tú qué sería ahora Llora nena, llora, llora, las que juegan se quedan solas Llora nena, llora, llora, y este cuento no pase de moda Te quise maquiar al mismo cielo, fuera mi vida ma Te quise maquiar a la estrella Lo nuestro lo echaste por suelo Por el piso ma Me levantó la mano de ella Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llámale poca mujer Pero ella me levantó Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llámale poca mujer Pero ella me levantó Oh 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 Lloran, nena, lloran, lloran Las que juegan se quedan solas Lloran, nena, lloran, lloran Y ese cuento no pase de moda Te quise maquiar el mismo cielo Fuera mi vida, ma Te quise maquiar la gente de ella Lo nuestro lo echaste por suelo Por el piso, ma Me levanto la mano de ella Tú me dejaste caer Pero ella me levanto Llama de boca a la mujer Pero ella me levanto Tú me dejaste caer Pero ella me levanto Llama de boca a la mujer Pero ella me levanto Pero ella me levanto Pero ella me levanto Tú te fuiste, me dejaste y me tiraste por el suelo Pero ella me levantó Me dejaste tirado como un perro muerto Pero ella me levantó Dani, DJ